bienvenidos amigos del canal nueva cagada de maría patiño en alusión a rocio carrasco y esa defensa ferrea que está haciendo desde hace varios meses que de un día para otro cambió de chaqueta y de opinión sin motivo alguno sin motivo aparente no después de 20 años estando detrás de ella sabiendo perfectamente lo que hay lo que no había pero bueno este tema ya se sabe no y vamos exactamente con lo que ha contestado y es que decía una tuitera sigo diciendo maría patiño y tú cómo haces para ir a esas lujosas vacaciones olga es trabajadora ha hecho revista ha trabajado en debate superviviente y ganó superviviente además tiene su tienda me dice que no se puede permitir ir a forma entera empieza a pisar el suelo bueno todo esto viene en relación evidentemente a lo que sucedió el otro día y es que por lo visto maría patiño estaba siendo muy crítica con cómo tiene tanto dinero para estar ahí no como haciendo alusión pues eso a que vive de rocio carrasco y bueno pues vuelve a insistir en lo mismo el debate no es ese hay que saber escuchar gracias a rocio carrasco vive como vive y punto y maría patiño no se entera no entiende que ella ella a diferencia de rocio carrasco porque ella vive de rocio carrasco vive de rocio jurado y no se ha labrado ningún futuro estuvo un varios meses con maría teresa campo quiso hacer de modelo dos o tres días es decir que va y viene y nunca hace nada vale parece ser que hace mucho pero realmente no hace nada eso es como el que va probando porque como tiene dinero tiene el pan bajo el brazo pues va probando lo que le va gustando hago esto hago lo otro pero es que hay que levantarse todos los días temprano pero es que hay que ser constante pero es que hay que estudiar un guión un papel entonces eso no le conviene qué pasa con Olga Moreno que pese a todo pese a ser la mujer de antonio davis flores no vive de rocio carrasco es decir ella se alabora su futuro y tiene su tienda desde hace muchísimos años y es de lo que vive vale una vez que tiene la oportunidad porque al final es famosa de ir a un reality a un reality y lo gana y de eso también se vive es decir ha hecho un reality ha convencido a la gente le ha caído bien lo ha ganado se ha embolsado un dinerito y puede ir a formentar a estupendamente y ha ido por ser ella evidentemente siempre ayuda ser conocida porque ella evidentemente ya ha tenido esa oportunidad gracias a que ha sido mujer de antonio davis flores ha sido famosa y por eso ha podido ir a superviviente si no oye pues tiene su tienda que le hubiera ido más o menos igual de bien no tanto como ahora porque evidentemente después de que gana el superviviente tener muchísima gente que la sigue pues evidentemente ahora la tienda online está que lo peta y la tienda física también pero eso no quita a que ella sea merecedora de la vida que se ha ganado no como otras que no dan un palo al agua y tienen el pan debajo el brazo y dicen bueno es que como tengo ahí eso pues bueno pruebo por aquí pruebo por allí hace mil cosas hace mil cositas dos tres días se cansa y lo deja eso no es ser constante eso no es ser tener convicciones ni laborales ni personales no al final es un poco bueno pues vendo un documental vendo vendo a mi madre y vendo a mis hijos y bueno vivo de eso hasta que podáis vivir de mis nietos no un amigo nueva cagada de maripatiño me gustaría que la comentase y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo